Resulta que tu siluetan sigue en la cama Y también el cuato aún huele a tu pelo Me dedujé y las sábanas raspan las estrellas De repente se apagan y de mis entrañas salen las palabras ¿Cuándo vas a regresar? Sin ti no puedo funcionar Si tú no estás Si tú no estás Resulta que la vida me parece aburrida Y las películas románticas se vuelven realidad Si tú no estás aquí Soy el actor principal de la tragedia Y de mis entrañas salen las palabras ¿Cuándo vas a regresar? Sin ti no puedo funcionar Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás ¿Cuándo vas a regresar? Sin ti no puedo funcionar